Este es el primer congreso internacional y empieza aquí en Entre Ríos. Tenemos un poco la esperanza de que se vuelva a repetir en otras provincias del país en el futuro. Así que estamos muy contentos porque ha tenido muy buena convocatoria a pesar de ser una cosa bastante novedosa, un congreso de producción que no es tan habitual que organiza este tipo de eventos. Totalmente. ¿Y quiénes participan de ese congreso? ¿Qué es lo que se expone, lo que se discute, lo que se pone sobre la mesa en ese ámbito? Bueno, mirá, como disertante están participando creo que los máximos decisores del tema de alimentos a nivel nacional. Ha estado en la mesa hoy y mañana el secretario de Agricultura y Pesca de la Nación, el presidente de INTA, el presidente del Instituto de Agricultura Familiar de la Nación también. Ahora en la tarde tenemos gente del Consejo Económico Social, de la Dirección Nacional de Agroecología. O sea, hay un panorama muy amplio de disertantes que aún creo que son los mayores decisores y para nosotros eso es muy importante porque acá estamos hablando de políticas públicas enfocadas en el tema de la agricultura familiar y economía social. Así que está bueno que lo discutamos entre los que estamos trabajando en las provincias, técnicos, funcionarios y hasta militantes de la economía social, si se quiere, con productores, con consumidores y también con los funcionarios de alto rango y de aquí en más empezar a diagramar políticas a partir de estos encuentros. Por supuesto, veíamos también la presencia del propio secretario de Ganadería y Agricultura de la Nación, Juan José Bailo, estaba allí también la vicegobernadora Laura Estrata, importantes autoridades y es fundamental esto, el acompañamiento de los gobiernos y cuando digo gobiernos, digo gobierno nacional, provincial, los diferentes municipios, más allá de los partidos políticos porque sabemos, Pablo, que la economía social ha crecido muchísimo y lo importante que es para muchas personas, como un ingreso extra o en muchos casos es el principal sostén del grupo familiar. Ahí me parece que tenemos un problema en la comunicación. No es solamente lo que provoca o el beneficio que provoca en el productor. Sí, sí, Pablo, lo escucho. ¿Vos decirme cuánto? Sí. No, digo que no es solamente el beneficio que causa en la familia de los productores, sino también en las ventajas para los consumidores, ¿no? Estamos hablando de un alimento que está producido a bajo escala y con mucho cuidado de la tierra, con mucho cuidado de los espacios de elaboración, son alimentos de menores procesos, por lo tanto, tienden a ser más sanos. Hay un sistema económico también muy, que la rentabilidad que obtiene el productor se reinvierte en el mismo lugar donde se vende, son los mercados de cercanía, esto que se suele decir así. Así que, por donde se lo mire, es ver en el mundo, no solamente para el productor. Y sí, la verdad que la presencia del Estado configura, en el caso nuestro de la provincia, la vicegobernadora, la ministra de Salud de la provincia, y la ministra de Desarrollo Social de la provincia participando de la apertura del Congreso es para nosotros un ámbito. Por supuesto. Y después, en cuanto a la parte sanitaria, bromatológica, ¿hay algunos requisitos generales, me imagino particulares, que deben cumplir, ¿no?, estos actores también, de acuerdo a cada producto, ¿no?, que quieran poner por ahí en el mercado, para el consumidor? No, no, eso por supuesto, esto es como cualquier producción de alimentos, de los alimentos, las normas, obviamente uno lo va adecuando a los sistemas de producción, y ese es el desafío que tenemos, de mantener los estatus de inocuidad que se requieren en todo alimento, con sistemas de producción que son de baja escala. Habitualmente las normas están escritas para la gran industria. El Código Alimentario Argentino, inclusive, es un código industrialista. Por lo tanto, hay un desafío y una obligación de los técnicos, y también de los políticos, de empezar a adecuar las normas a sistemas productivos, que son más propios, ¿no?, más propios, son más nuestros, son nuestras economías regionales, que las terminamos ignorando con normativas ajenas. Por supuesto. Y en cuanto a los tipos de producción, en los últimos años, ¿ha habido un crecimiento, o más o menos se mantiene igual, ¿no?, sobre todo a estos productores que forman parte de la economía social. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, ya, a ver, con idas y vueltas, porque la producción de la agricultura familiar creció, porque crece el sistema de producción, va creciendo la mayor cantidad de herramientas que se ponen al servicio de los productores, muchas de ellas brindadas por el propio Estado. Esto ha ocasionado un aumento del sistema de producción y de la producción de la cantidad, ¿no? Lo que sí también escuchamos de mañana, de boca del secretario general de la REAS, Perco Sur, de la Autora Vizcay, una estadística en donde en todos los países de la región, no solamente en la Argentina, hay una disminución de la cantidad de gente que se queda en el campo produciendo para la agricultura familiar. O sea que si bien puede llegar a haber inversión y un poco quizás de hasta mayor cantidad de producido, hay menos gente que se está dedicando a la producción de la agricultura familiar en estos sectores, no en el campo. Obviamente muchos se trasladan a las ciudades a sistemas de comercialización más propios de la economía social, cosa que no es lo que estamos buscando cuando hacemos las inversiones y las ayudan en los sistemas rurales, más que nada. Por supuesto. No quiero robarle mucho más tiempo, por eso es tan importante, ¿no? Este tipo de encuentros para poner también sobre la mesa las diferentes necesidades que hay y después el Estado presente brindando por ahí las herramientas para que esos productores, en este caso, puedan sobre todo comenzar a dar los primeros pasos que debe ser lo más complejo. Sí, absolutamente. En los primeros pasos hay un cuello de botella, obviamente, porque al empezar a aumentar, una cosa es producir para la familia y los amigos, y otra cosa es empezar a comercializar. Cuando hay que aumentar la producción, empiezan también algunos problemas. El Estado tiene que estar ahí para resolver ese tema. Pero cuando hay problemas de comercialización, también tiene que estar el Estado para resolver los problemas de comercialización posteriores. Y si llega a haber problemas de traslado, también debería estar. Por eso, a mí me parece que un Estado presente tiene que acompañar al pequeño productor en todos sus trayectos, porque es en todo el trayecto al que lo necesita. Y creo que no debería retirarse nunca de esa ayuda. No es solamente enseñar a hacer algo y retirarse, sino que estar continuamente con un sistema productivo que le da de comer, posiblemente en un porcentaje cercano al 70% de lo que se consume. Es eso lo que aporta en nuestras mesas. Es el 70% de la producción. Claro, es un porcentaje realmente muy importante. Pablo Basso, muchísimas gracias por contarnos más respecto a este congreso. Y esperemos que se siga realizando en diferentes lugares del país, y también aquí en nuestra provincia, o en otras ciudades, no solamente en Paraná, sino también en el interior entrerriano. Ojalá así sea, y para todo aquello que quieran acercarse, la tarde seguimos con varias charlas importantes. Mañana también, durante todo el día, inclusive el día de la noche, también hay una P. Para trabajar de provincia representada con los sitios de todos lados. Así que está muy lindo para vivirlo también en persona. Qué lindo, qué lindo. Una hermosa respuesta. Muchísimas gracias y buen resto de jornada. Gracias a ustedes.